¡Ey! ¿Qué? Xavi Torres, Casa de Sus Víctor Sánchez Tomás Pina, Verdú Hombre, es mi tiquísimo Verdú Alexis, Piti Gordillo, no tengo ni idea de quién es Pero no está mal tampoco Bueno, han salido unos cuantos jugadores Conocidos, digamos Pero interesantes, interesantes Yo diría que Joaquín y un poco más Joaquín, quizá Verdú Podría ficharlo también Joaquín sí lo vamos a fichar Joaquín sí, tío A Joaquín lo tenemos que fichar sí o sí De hecho lo acabo de fichar Vale, pues ya está A Joaquín lo hemos subido ya al primer equipo Y ahora mismo Yo creo que no voy a subir a nadie más, ¿vale? Podría subir a alguien más Voy a subir a Verdú Verdú, tío, Verdú es que es muy mítico, tío Es que pasan... Vale, estoy negociando con 5, no puedo negociar con más Bueno, voy a leer un poco así los comentarios por encima Vale, los he estado leyendo ya Pero vamos a ver qué queréis que haga, ¿vale? Comentario de Nacho Pérez Cruz No eres capaz ni de ganar la Champions con el Madrid Penoso Ya le respondí, pero bueno Si tú lo dices, crack Pues nada, tú serás buenísimo Tú serás capaz de ganar todos los títulos con el Madrid Y me gustaría verlo Me gustaría verlo A ver, a ver si es verdad Bueno, en cuanto a lo demás, pues tampoco En cuanto al tema de fichajes, pues tampoco hay mucho más No me dijiste que me das el filial Y ya está Pues nada, tenemos ahora el partido contra el Barça El tema de los partidos yo creo que lo vamos a saltar Yo creo que va a ser lo mejor Lo mejor saltar los partidos Y es lo que vamos a hacer Voy a... No, voy a nada Voy a nada Vamos al partido Vamos al partido ya El tema del fichaje Pues yo creo que vamos a fichar a De Paula Porque no tengo ni idea de quién es Y es un jugador top Es un jugador top Y me gustaría tenerlo en el equipo Pues nada Ir a partido en modo entrenador No, saltar partido Saltar partido El partido de ida de la Supercopa de España Vamos a ver cómo acaba 1-0 Vale Hemos ganado Resultado corto Pero una victoria Una victoria que está bien Eso sí Eso sí, queda ahora la vuelta Queda ahora la vuelta Hay que tener cuidado con eso Tenemos a Danilo ahí a punto de venderlo Y también tenemos ahora ofertas por Contravio y Benzema Tenemos a Danilo a punto de venderlo, como digo Pero... Es que... Si vendo a Danilo tengo que fichar a un lateral Y... Y no puedo Vamos a ver Tenemos oferta por Benzema Podría vender a Benzema Podría vender a Benzema Voy a ordenar esto por... Por lo que estaba... Por lo que estaba ordenado, vaya Eh... Podría vender a Benzema Igual sí 35 millones nos dan por Benzema Podría vender a Benzema y fichar a Depaula Quizá Quizá no es mala idea Podríamos poner a Cristiano delantero A James en la banda Como ya... Lo que ya hablamos, ¿no? Poner a James en la banda A Cristiano delantero Y a Depaula en el centro del campo O incluso a la banda, ¿no? Creo que lo vamos a hacer Además si vendemos a Benzema y vendemos a Danilo Y a Coentrao también Podríamos, yo creo, fichar también a Bellerín O... En el caso de vender a Coentrao Fichar un lateral izquierdo Eh... Hay diferentes opciones, ¿vale? Hay diferentes opciones No sé cuál vamos a llevar a cabo Pero yo creo que vamos a vender a Benzema Benzema tiene 30 años Está bajando ya la valoración Veis ahí que va a entrar en decadencia Y... A ver A ver Vamos a mirar esto La evolución esperada es que baje bastante Y la evolución Actual Bueno, la evolución El efecto de entrenamiento y rol en el equipo Va a hacer que No baje tanto Pero va a hacer Va a bajar igualmente Y tiene 86 ya de media No es que tenga una media alta Entonces yo creo que lo vamos a Lo vamos a vender Yo creo que lo vamos a vender a Benzema Después Coentrao Coentrao no... En principio no va a bajar Coentrao en realidad se podría quedar Tiene 83 de media Tiene una buena media Y de edad Pues 29 Quizás un poco mayor Pero tampoco Tampoco es ningún problema Y después Danilo La evolución esperada de Danilo es que baje Pero con el efecto de entrenamiento y rol en el equipo Se mantiene Tenemos una buena oferta por Danilo Podríamos venderlo Podríamos vender a Danilo Y vender a Benzema Tenemos ahora mismo 45 millones 45 y 22 son 67 67 67 Y 35 Son 102 ¿Verdad? 102 o algo así Creo que sí Son 102 Y esto costaría 50 y 38 52 y 38 Quiero decir Tendríamos de sobra En principio En principio tenemos de sobra Si vendemos a Benzema y a Danilo Tenemos de sobra para fichar A los otros dos Así que vamos a hacerlo Venga Vendemos a Benzema Me duele Me duele porque a mí Benzema es un jugador que me gusta Pero Está flojito en el juego Está flojito tío En el juego Y Hay que venderlo Y después Danilo Danilo no puedo decir que me guste La verdad Así que no No es que me importe mucho venderlo Pues ya está Danilo y Benzema van fuera Y llegan De Paula Un jugador Que aparece de la nada Y Bellerín Que Bellerín sí que es un jugador Sí que es un jugador conocido Vale pues nos quedamos con 13 millones Hemos hecho ya todo lo que podíamos hacer realmente Tenemos aquí a Manolas Pero realmente no podemos ficharlo Yo por mí lo fichaba Pero No lo sé Aquí en el PES parece que da un poquito Un poquito presupuesto ¿No? Vale tenemos aquí a Joaquín Por cierto Lo voy a poner Transferible No Cedible Y ya está Mariano Es verdad También tenemos una oferta por Mariano Una oferta del PSV Vamos a ver Si se puede Se puede hacer esto Cambiar la cesión de 6 meses No No tengo intención de cambiarlo a 6 meses Y tampoco tengo intención ahora mismo De añadirle una opción de compra Vale pues Intentamos pedir un poco más por la cesión Y listo Tenemos ahí una oferta por coentrado Pero ahora mismo No veo necesario venderlo La verdad 24 millones Tenemos Pongamos que tenemos 30 millones para negociar por un lateral izquierdo Pongamos que tenemos Porque lo tenemos Si vendiéramos un coentrado Con la oferta que tenemos Tendríamos unos 30 millones Vamos a mirar Si hay algo realmente De mercado interesante Con esas Características ¿No? Digamos En valoración Tiene que tener mínimo Mínimo que tenga 81 ¿No? 81 82 incluso 3 jugadores ahí Madre mía Uno es Alava Ah no pues No es Alava Uno es un Titi Que no es lateral Otro es Laporte Que tampoco es lateral Y el otro es Draxler Que es media punta Vale muy bien Pues Si bajamos uno Si bajamos a 81 Ya tenemos a Sau Tenemos a Diñe Tenemos a Gaya Willens Douglas Santos Este Douglas Santos Me parece interesante Porque está muy chatado Vamos a intentarlo Vamos a intentar fichar a Douglas Santos Está muy chatado Y Está muy chatado aquí en el PES ¿No? En el FIFA Es un jugador desconocido Totalmente en modo carrera O al menos por mi parte Yo es un jugador Que no conozco De nada Así que dudo que sea Que sea muy potente Al menos En el modo carrera Llegamos al partido de vuelta De hecho no sé si están en juego Siquiera Eh Daniel Abandalado del club Encima también Dos jugadores nuevos Se han unido al equipo Partido importante Contra Barcelona ahora Vale Vamos a reestructurar el equipo De Paula Aquí está De Paula Yo no sé qué es Pero está chetado Está chetado Vamos a ponerlo Sí Vamos a ponerlo Yo creo que sí vamos a ponerlo A ver Aquí directamente me pone Gamorata Pero no Vamos a hacer la jugada Vamos a poner el Cristiano delantero A ver Cristiano aquí tiene 92 Aquí 91 Realmente no cambia mucho Bale Si lo pongo de segunda punta Tiene 86 No Bale no Cristiano Cristiano delantero Cristiano delantero Ya está Y ahora De Paula Puede jugar De extremo izquierdo Uff Flojito Flojito James de segunda punta Tiene 84 De segunda punta Tiene 84 James Vale Bale de segunda punta Tiene 86 A ver Eh Podemos poner a James Por la izquierda Realmente Ponemos a este aquí Y de Paula A ver De segunda punta ¿Cuánto tiene? Tiene 79 Tiene muy poco de segunda punta Pensaba yo que iba a tener más Delantero lógicamente va a tener menos Estoy pensando Estoy pensando que es lo mejor Yo creo que esto es lo mejor ¿Vale? Creo que sí Creo que ahora mismo no podemos hacer nada mejor Vale Morata No sé por qué no está por aquí Vamos a ponerlo aquí en el banquillo Y Ya está En principio Este es el equipo que va a jugar Contra el Barça Y el equipo que se va a jugar El ganar La Supercopa de España Tío No la liéis Por favor No la liéis De Paula Sácatela Marca un golito 3 a 0 Bueno 2 a 0 0-2 0-2 Vale 0-2 Ganamos al Barça Y 3 a 0 en el global Para ganar la Supercopa de España Joder Sí, sí, sí Hemos jodido al Barça Ese Barça que nos jodió la Liga Que nos jodió la Copa La Champions Bueno No sé qué nos jodió Nos jodió Todo, ¿no? Todo, casi todo Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Novedades con Mariano Se han roto las negociaciones Con Douglas Santos Y enhorabuena Por ganar la Supercopa de España Gracias Se lo dedico a todo el mundo Dice Cristiano Ronaldo Que ya es delantero Ya Ya no es extremo Ya es delantero centro Vale Esta formación No la veo mal No la veo mal De Paula Está muy bien con las Con estas tácticas Cosa que me gusta bastante Y tenemos 97 Tenemos 97 De espíritu de equipo No está nada Nada mal A ver Voy a ir a Joaquín Y a Mariano Que no sé por qué están aquí Y de hecho no sé por qué Tengo el banquillo tan amplio Me gustaría saberlo Pero si no me lo dicen Pues tampoco pasa nada Vale A ver Tenemos ya de Paula en el equipo Y también tenemos a Bellerín Bellerín Bueno pues Bellerín va a ser el lateral derecho suplente Y jugará sus partidos Coentrao Seguimos teniendo una oferta por Coentrao Y por Mariano Y por Mariano que Hay novedades ¿Verdad? Han aceptado Pues aceptamos esta cesión Y te has desprendido de Mariano Joder No es que me haya desprendido Lo he cedido Para que coja experiencia Para que juegue más minutos De los que va a jugar aquí A Borja quizá debería cederlo No, no, no Borja va a jugar Ya os lo aseguro La temporada pasada no jugó mucho Pero esta sí Vamos a continuar las negociaciones Con Douglas Santos Y de hecho Me gustaría verlo ¿Cuánto? Ojo, tenemos aquí el palmarés Vale Ganamos la Copa Ganamos la Copa al Barça Pero perdimos la Liga y la Champions Contra el Barça también Y ahora de momento De momento en esta temporada Le ganamos al Barça Le hemos ganado la Supercopa De momento bien Vale Y aquí 9 partidos 4 goles Ha jugado poquito Asensio jugó bastante 27 partidos Dos goles Asensio es increíble Asensio es increíble Sin más Y va a jugar también bastante Tanto Asensio como Borja Mayoral En esta temporada Tenemos un partido ahora Contra Real Sociedad Es el primer partido de Liga ¿Verdad? Sí, claro Sí, sí, sí Empieza ya la Liga Empieza ya la Liga Y realmente no vamos a hacer Yo creo más traspasos A no ser que Yo me mande una oferta Muy buena Por alguno de los jugadores No voy a hacer nada nuevo Douglas Santos A ver, vamos a ver Lo que puede costar Douglas Santos Porque si Douglas Santos No es muy caro A ver, si podemos ficharlo Vendiendo a Coentrao Lo fichamos, eh 44 44 Nosotros tenemos Unos 36 Tenemos Contando que vendemos a Coentrao Reducir la cuota de traspaso Es casi imposible Pero Tampoco tenemos otra opción Vamos a rechazar a Manolas Y a Griezmann Porque ya son opciones Prácticamente Imposibles Y vamos a ver Douglas Santos Si lo podemos fichar O no Sería interesante Sería interesante Ficharlo Ya veremos En fin También que quería comentar Que le he dado poca caña Al PES También es verdad Que no he jugado mucho al PES No he jugado mucho al FIFA Cada vez juego menos a la Play Si que es verdad Pero Pero me gustaría Me gustaría haberlo jugado más Haber subido más series No lo ha podido ser No lo ha podido ser Espero que con PES 2018 Cambie la cosa Y estemos ahí Más a tope Que con este Tenemos el partido con la Real Vamos a saltarlo Yo creo que sí A ver El tema de saltar partidos Yo creo que vamos a A saltarlos prácticamente todos Tenemos un espíritu de equipo alto Si acaso Un partido por episodio En modo entrenador Yo creo que puede estar bien Empezamos bien la Liga Empezamos bien la Liga ¿Veis? Así sí Así sí 0-1 a la Real Y el Barça empatado con el Celta Así sí Joder Así sí Vamos a ver La Liga Madre mía El Eibar 4-2 al Valencia Madre mía A ver Los equipos que han subido Son el MD Scarlet White Que supongo que será el Rayo El ED Blue Burgundy ED ED no sé qué es Y el MD Cobalt Blue El MD Cobalt Blue Será el Getafe MD es de Madrid Pero ED no sé de qué será ED ¿De qué puede ser ED? Blue Burgundy Igual es el Levante Lo que no sé ED no tiene nada que ver Con Comunidad Valenciana No sé qué será No tengo ni idea De lo que es Pero Blue Burgundy A mí me suena eso Al Levante Y además que el Levante Es un equipo que Que tiene muchas posibilidades De ser uno de los que ha ascendido Bueno, no lo sé Rasta de victorias del Real Madrid A ver, a ver, a ver Que hemos ganado tres partidos Tampoco nos vengamos aquí arriba Hay que tener La moral alta Pero a ver Cuidado Relajaos un poco Que os estoy viendo Que os venís muy arriba Se han roto No ¿Por qué? Era evidente que se iba a romper Pero voy a que intentarlo Vamos a Seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Iba a leer eso Pero claro Si me lo quitan así de rápido Pues no Keylor ha bajado 83 Keylor ¿Por qué? Hay que fichar a Donnarumma Donnarumma es un cheto Voy a fichar a Donnarumma Voy a intentarlo Mejor Mejor voy a decir Voy a intentar fichar a Donnarumma ¿Vale? Mejor eso A ver Vamos a meternos en el equipo Vamos a poner transferible a Keylor Y vamos a ver el tema de De Donnarumma ¿Cuánto me puede salir Donnarumma? Igual lo puedo fichar, ¿eh? Igual no es una locura Igual se puede fichar Pero Me pinta complicado Pinta complicado A ver, Donnarumma Donnarumma, a ver Así debería parecer No, 8 jugadores Yaluigi Donnarumma Joder No tiene ningún interés Por lo que veo Joder Vaya tela Aún en formación 78 de media 18 años Tiene un poco menos de media Que Keylor Pero me da igual Vaya Me da igual Porque está chetao Está chetao Vamos a Venga, vamos a Vamos a meterle ahí Una oferta de traspaso No quiero pillarlo cedido Aunque también podría Cogerlo cedido Y ficharlo cuando acabe la sesión Pero bueno Aquí tenemos la convocatoria De la selección A ver De Gea Piqué Ramos Que ha rebajado a Jordi Alba Fábregas En serio De Eurofeu Gese En serio Bueno Reina Diego López Pero que es esto tío Parece que es tan de coña San José Sí, claro Sí Nolito Callejón Morata Morata suplente No, hombre Morata titular Con la selección Bueno Ya la cambiaré yo La formación Pero aquí estamos Ahora mismo Para hacer la convocatoria No sé por qué está Con 87 de media De suplente Cazorla y fábregas titulares No No lo entiendo muy bien eso No me queda a mí claro A ver ¿Tenemos solo dos centrales? Efectivamente Solo hay dos centrales ¿Cuántos jugadores hay convocados? No lo puedo ver ese De algún modo ¿Cuántos jugadores hay convocados? Hasta aquí son 11 Supongo Después son 4 Son 15 17 19 21 23 Hay 23 Hay 23 Y solo hay dos centrales Tío ¿Por qué? A ver Vamos a A ordenar esto Por valoración general Y buscamos aquí centrales Albiol Por ejemplo Pues Albiol Albiol no me convence mucho Pero Albiol lo voy a convocar Vamos a hacer La convocatoria Que a mí Que a mí me mole A ver Y que tenga sentido Por favor A ver ¿Vamos a jugar 4-4-3-3? Sí, yo creo que sí Callejón y Deulofeo Como extremos derechos Me parece bien Perfecto Gesé y Nolito Como extremos izquierdos Vale Vale No me parece mal Centrales Tenemos tres ahora mismo Tenemos cuatro laterales Los laterales También yo creo Medellín y Azbilicueta Con Carvajal y Jordi Alba Yo creo que está Yo creo que está bien Falta un central Hay muchos centrocampistas Por aquí, ¿no? Koki y Nesta Busquets Cazorla, Fábrega, Sisko Y Tiago Hay siete centrocampistas Habría que quitar a uno Pues Fábrega, no Sin más Silva también está afuera Me he dado cuenta Me he dado cuenta Antes de que Silva estaba afuera Vamos a coger un central más Metemos ahora a Silva Íñigo Martínez Pues sí Íñigo Martínez ¿Por qué no? Vamos a coger ahora Vamos a quitar A Cazorla Teniendo a Isko y a Tiago Que son más jóvenes No voy a dejar a Cazorla Voy a poner a Silva Por Cazorla Lógicamente Y después Podemos hacer algo más Yo creo que la convocatoria Está bien Vamos a quitar a A ver Le voy a quitar a Ramos Simplemente voy a echarle un ojo A lo que hay A Sergio Rico Me la voy a llevar Joder ¿Cómo no me voy a llevar A Sergio Rico? Tiene la misma media Que Diego López y que es reina Pero tiene mucha más Juventud También está aquí Por Roberto También está Iker Me voy a llevar a Bueno no Es que el tercer portero Es el portero para Cachondeo Aunque en este caso Pues es reina Pues en vez de llevarme Tres porteros Me llevo a Asensio Que me mola Y ya está Me iba a llevar a reina Para el cachondeo Pero esto no es la vida real Esto es un juego Y aquí cachondeos pocos Pues nada Nos llevamos a Asensio Y ya está Convocatoria de la selección Hecha en un momento Vamos a ver Esto que sigue aquí Con entrado Y de momento Es la única oferta Vamos a avanzar Una vez más Una vez más No Vamos a llegar hasta El partido del Betis Si confirmo La lista de convocados Y ahora Darán Todas las selecciones Su lista de convocados Y podré ver Cuántos jugadores hay Hombre Mi equipo Prácticamente todos Están convocados Con las selecciones 21 21 de 24 25 Esto no cambia nada Dice Los comentarios Estos son Una tontería Pero bueno Vale pues De Paula Ha convocado Con la selección Argentina No Colombiana Yo es que no sé Quién es ese jugador Yo no sé quién es ese jugador Pero es la hostia Vale Llegamos al partido Contra el Betis Vamos a ver si llega Alguna oferta más Por Keylor Por ejemplo Que lo hemos puesto Transferible Recientemente Y si no Pues acabamos aquí el episodio ¿Alguna oferta? No Pues nada Pues si no hay ninguna oferta Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Ya sabéis Me podéis dejar sugerencias En comentarios Y todo lo que sea Y nada más Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!